Chacarerita aquí Para que en Cuba sepan que cantamos chacarera también Y el pobre que nunca tiene ni un peso pa' andar contento No bien si haya una gallina que ya me lo meten preso Y el comisario ladino que oficia de dirigente Hace confesar a palo al preso y a sus parientes Y se pasan las semanas engordando el expediente Mientras que el preso suspira por un doctor incluyente La tía le vendió la cama pa' pagarle a un abogado Si algún día sale libre tendrá que dormir parado Palmas, palmas Palmas que no sean las de Coquines Y que no se canta en Coquines Después a los cuatro meses lo citan pa' interrogarlo Como es pobre y tartamudo ninguno quiere escucharlo Y la prisión preventiva le dan al infortunado Que ya lleva un año preso hasta de Dios olvidado Amalada la justicia Y la vidita los abogados Cuando la ley sale sorda No la compone ni el diablo Estas son cosas del pueblo Y el pueblo de los que no tienen nada Y ese que roba millones tiene la casa rosada Y el pueblo de los que no tienen nada Y el pueblo de los que no tienen nada Y el pueblo de los que no tienen nada Y el pueblo de los que no tienen nada Y el pueblo de los que no tienen nada Y el pueblo de los que no tienen nada Y el pueblo de los que no tienen nada Y el pueblo de los que no tienen nada Seguiremos adelante Todos juntos aquí seguimos Cantemos Y con arte te decimos Hasta siempre comandante ¡Vamos! Y aquí siempre quedará La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante De tu querida presencia ¡Vamos!